Si tú quieres que te cante, dame un poquitico errón Que el ron mitiga las penas y me alegra el corazón De otro modo no consigue que yo cante esta canción Sin el trago no se puede conseguir inspiración Sin el trago no se puede conseguir inspiración Si tú quieres que te cante, dame un poquitico de ron, que el ron mítica las penas y me alegra el corazón. De otro modo no consigue que yo cante esta canción, y que el trago no se puede conseguir inspiración. ¡Gracias! ¡Gracias!